Para todos los tíos, eso que dice más o menos así 10 y 4 Recuerdo aquella tarde Cuando llego el trateo Con un montón de madres A mí se dijo Que todas venían cerradas Y nunca me han leído La triste voz Que dice de esa voz De toda soluda Ella me dirigía En ella me decía Que a dónde escriba más Cuando pierdas tiempo Estoy con protequilla Y dentro de tres días Yo me voy a casar Eso es todo Regresaste Ahora estoy tirada En tus perros Y de toda soluda En ella me dirigía En ella me decía Ya no te preocupas más Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar Muchas gracias Muchas gracias